Un tema obligatorio en esta semana es sobre el plan de vacunación dado a conocer el pasado lunes y que inmediatamente el lunes por la noche llegaron al país vacunas, aunque una cantidad mínima para la población dominicana, pero por lo menos hay una luz al final del túnel porque han llegado esas vacunas y de inmediato comenzaron a aplicársela a la primera línea a los médicos y parte de los militares. Miren, se contemplan vacunar con esas que llegaron el lunes por la noche a 10.000 personas. Saben ustedes que hemos comentado aquí en el programa que llegaron 20.000 frasquitos, 20.000 unidades, pero recuerden también que son dos dosis. En seis semanas hay que colocar, hay que imponer la otra dosis a esos que se están poniendo estas vacunas que llegaron. Entonces son 10.000 personas que en República Dominicana se van a vacunar mientras tanto lleguen más. Se está hablando que son 10.000 con estas que llegaron el pasado lunes y eso lo dijo la viceministra de Salud Colectiva del Ministerio de Salud Pública y Belicia Costa. Eso lo estableció ella y se reportaron 363 personas vacunadas ya y que no tienen ninguna notificación de situaciones adversas después de haberle colocado la vacuna y eso es importante porque es una muestra de que esta vacuna puede dar resultados. Importante la información de New York. La ciudad de Nueva York donde todos tenemos un familiar. ¿Quién no tiene un tío, un primo, un hijo o un hermano en Nueva York? Allí ha bajado bastante la ocupación en los hospitales después de la vacunación que inició en el mes de enero y eso trae noticias positivas a todo el mundo y sobre todo a América Latina y a los países que estamos iniciando ahora la vacunación contra el COVID-19. Miren y continuando con esto de las vacunas tal y como se dio a conocer recientemente mediante un estudio realizado el 40% de la población de República Dominicana no quiere vacunarse porque teme a reacciones adversas después de ponerse la vacuna y también aquellos que creen en la teoría de la conspiración que el nuevo orden mundial que la marca de la bestia etcétera etcétera pero sin dudas hay un sondeo que tenemos aquí en nuestra producción de la otra versión de que la gente quiere ponerse su vacuna en su mayoría vamos a ver si es verdad y adelante señor director vamos a ver claro que sí porque eso es lo que va a parar el coronavirus hasta que no empiecen a vacunar no se puede quitar esto que le queda bueno depende como vaya la situación y depende como reaccione de la persona ¿por qué usted está dispuesta a...? sí señor ¿por qué razón? porque yo un hombre vivo... porque yo estoy en la edad mía tengo que cuidarme ¿por qué no pretende vacunarme? porque no me gusta eso ¿no confía usted en la vacuna? no me voy a arriesgar gracias claro que sí ahora mismo me vacuno yo traigo para vacunarme inmediatamente yo confío en la vacuna pero claro que sí hay que estar dispuesto a vacunarse porque esa es la única forma que uno puede detener la... no, 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 no bueno eso es importante para todos esa vacuna yo estaría dispuesto a ponérmela ¿confía usted en la vacuna? hay que primero probar con dos o tres a ver cómo va a salir el asunto no, no hay que aceptar porque hay que... que la... que la... claro, claro hay que vacunarse a Dios yo sí me lo voy a opinar ¿confía usted en la vacuna? no, no hay más nada hay que confíenme en una cosa pero no hay más nada claro que sí usted para... para curarme muchas gracias por permanecer con nosotros vamos ahora a una breve pausa cuando regresemos vamos a ver lo que quieren los productores de arroz quieren que el gobierno vaya en subsidio de ellos porque si no hasta el arroz va a subir de precio y ese alimento al igual que el pan sí que se consume aquí en República Dominicana llegamos...